Saludos desde la ciudad de Real Madrid y bienvenidos a este primer partido de este sábado. Nuestro equipo infantil se va a enfrentar en un derbi al Atlético Madrileño en esta segunda jornada de la Superliga Infantil Grupo Único. Un Real Madrid que viene de hacer un verdadero partidazo la semana pasada de remontarle en el campo del Rayo Vallecano. Al rango de disputadas es algo circunstancial. El líder de momento es el Colegio Miramadrid. Luego íbamos contando más visititudes del partido. Este es el once del Real Madrid con Kravets en portería, Darío Iker como pareja de centrales. Asier por la izquierda, derecha para Nandi, Nacho por delante de ellos, Asier Santoyo, Álvaro Barral. En la media punta Samuel izquierda, padilla derecha, Izan Gómez como delantero centro del equipo de Tristan Pelador. Por parte del Atlético Madrileño, Gael estará en portería, defensa de cuatro. También con Roberto, Izan, Hugo por la izquierda como lateral, por la derecha, Iván, Jorge por delante de ellos. Doble pivote en la media punta con Paulo y de Blas. Los primeros partidos, hay nuevas incorporaciones también en este equipo de Tristan Pelador y Juan José Ballina. Eso siempre lleva un tiempo de adaptación, de aclimatación. Y empezó muy bien, ¿no? Ante ese derbi ante el Rayo Vallecano, en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Remontando un partido que se le puso complicado en la segunda parte. Y bueno, pues hoy en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas. Otro mini derbi, esta vez ante el Atlético Madrileño. Y bueno, pues siempre decimos que son partidos diferentes, ¿no? Especiales, donde el rival se motiva de una manera extraordinaria. Es cierto que el Atlético Madrileño perdió la semana pasada en casa. Casualidad de la vida, de los 16 equipos de la Superliga Infantil, 8 ganaron, 8 perdieron. Con lo cual está todo muy igualado. Y poquito a poco se va a ir derimando un poquito quién va a estar en la parte alta y quién va a estar en la parte baja. Pero la temporada, como te digo y siempre lo comentamos, Pastor, es muy larga y hay que ir poquito a poquito. Y al final, las segundas vueltas son las que marcan un poquito el devenir de cada equipo, ¿no? Sabemos que Superliga, ya lo dice todo con ese nombre de competición, que va a estar muy igualada, muy complicada. Y a ver si puede repetir el éxito el Infantil A, como hizo el año pasado también. Por cierto, Pastor, el Infantil A con una baja muy importante, la de Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, que va a estar, tiene una molestia de pretemporada en un costado y va a estar por lo menos un par de semanas más, si todo va bien. Carlos Sánchez, que ya había debutado cuando era Infantil B el año pasado. Eso es. Es una baja muy importante para tu entrenador. Es el supergoleador del año pasado de este equipo. En la parte ofensiva es el jugador de referencia. Bueno, en el partido anterior ya pudimos ver, por ejemplo, a Samuel Ocaña marcando su primer gol. Vamos a ver, esta puede ser buena, ¿eh? Izan Gómez, vamos a ver, Izan Gómez va a encarar al poste, Izan Gómez, minuto y medio. Y la primera la ha tenido el Real Madrid, la ha tenido Izan Gómez. Y dado que llegue el primero, saque de banda, ¿eh? Por saque de banda estuvo muy listo. Y al balón, al poste. Sí, buena jugada. Izan Gómez cambia su posición. La semana pasada jugó en banda derecha. En esta ocasión empieza de delantero centro. Samuel Ocaña jugó delantero centro y cae un poquito al lado izquierdo. El sistema no va a variar mucho. Es un 4-3-3 bastante claro que le gusta jugar a Tristán Celador y a Juan José Ballina. Mucha movilidad en medio campo. Jugadores, sobre todo, por bandas que sean profundos. Bueno, yo creo que es un equipo que poquito a poco se va, se va, bueno, pues terminando de formar, ¿no? En tanto en el posicionamiento como en los chicos, aunque cada jornada va a haber cambios, seguro. ¿Cómo ha salido el Real Madrid? Ahí está Padilla. Padilla entrega el balón para Álvaro Barral, que el otro día marcó uno de sus golazos. Llega para Samuel Ocaña. Ocaña que también marcó el suyo en esa remontada 2-3 frente al Rayo Vallecano. Por cierto, además, después de ese partido hubo otro Rayo Vallecano, en ese caso cadete del Real Madrid, cadete A. Y también hubo que remontar, en este caso 1-3, pero hubo que remontar dos remontadas seguidas en el mismo campo del Real Madrid frente al mismo rival. La semana pasada, tanto Álvaro Barral y como Juan Carlos Lucena, que salieron desde el banquillo, fueron dos de los jugadores que un poquito espolearon y cambiaron el ritmo del partido. Y fue posible esa remontada, con su incursión en el campo, fueron jugadores muy importantes. Y mira, hoy Álvaro Barral parte desde el inicio en el equipo. Sí. Importantísimo Álvaro, sobre todo el balón parado, esa imaginación. ¿Y cuándo no lo ha sido? Este chico que lleva desde Prebenjamines. Dos años creo que estuvo. Es uno de los jugadores que ha estado esos dos años en la categoría más pequeña. Por decirlo de alguna manera, aunque ahora creo que ahí ha estado Chupetines. Sí, ahora ya no compiten esos chiquitines, van formándose en el Fabio, pero sí que tenemos de los más debutantes, se llama aquí en el Real Madrid. Es que más pequeño ya no puedes debutar más. Ahí está Sir Sánchez, el balón era para Izan. Me ha gustado cómo ha salido el Real Madrid, con la portería del Atlético Madrileño entre ceja y ceja. Cuidado, hay que vigilar las posibles contras del Atlético de Madrid. Bien ahí, metiendo el cuerpo a Sier. Va a salir de portería David Kravets. Una de las nuevas incorporaciones de este Real Madrid que ha tenido, como dices, unas cuantas. Y que bueno, todo eso siempre hay que dar un tiempo para que se hable de manera correcta. En el partido de hoy hay cuatro, está efectivamente David Kravets, está Iker Diepa, jugador canario, que en defensa le vemos un 82 de estatura. Desde luego ya con 13-14 añitos ya a punta manera. Eso es. Luego Samuel Ocaña, el cordobés, que juega hoy en banda izquierda. Y Nacho Alameda, el jugador que va a partir, jugó un poquito más adelante la semana pasada. Y con plantelete de Capi, ¿eh? Eso sí, hoy juega por delante de la línea defensiva, ¿no? Jugador que puede jugar en esas tres posiciones de medio campo y cualquiera de ellas. Bien, Darío Toscano imponiendo su fuerza en la defensa. No puede darse la vuelta de Blas. Toca atrás para Izan. El pase no es bueno. La corta ya el Real Madrid. Balón que le llega a Álvaro Barral, que la esconde. Qué bonito el pase sobre Ocaña. Qué bonito el quiebro de Ocaña. Vamos a ver si puede seguir esta jugada. El espacio para Padilla. Mete la bota, Hugo. Qué falta, ¿no? Y hay falta anterior, sí. Ha salido muy bien el Real Madrid. Con las ideas muy claras y sobre todo atacando muy directo la portería rojiblanca. Sí, qué pena que esa primera jugada nada más empezara el partido, que te había dado esa tranquilidad para afrontar el resto de Izan Gómez, ¿no? Que se fue al palo. Quizá tenía a la izquierda también, que la acompañaba Samuel Ocaña. Mira qué bien Dani línea de fondo, va a poner el centro. Se va cerrando el balón a las manos de Gael. Estaba por ahí Izan Gómez. Quizá en la jugada anterior, en esa que Izan Gómez finaliza y se va el balón al palo por la izquierda. Es verdad que cualquiera de los dos, tanto él como finalizó, podía haber hecho el pase a la izquierda, donde Samuel prácticamente a placer también hubiese finalizado. Pero en una primera ocasión importante. Iker Diepa atrás para Kravitz. Balón. Vuelve otra vez a los dominios de Asier Santoyo. Asier jugando con Nandy. Atrás Nandy para Diepa. Juega de nuevo con Kravitz. Va a presionar el Atlético Madrileño. Mueve bien el balón el guardameta del Real Madrid. Encontrando a Sier Sánchez. A su vez con Ocaña. Campo ya del Atlético de Madrid. No, decide todavía retrasar el juego un poquito más ahí para Nacho. El pase de Nacho. Se le quedó Asier un poco corto y cuidado. Posibilidad de contraataque para el Atlético Madrileño. Atrás para Hugo. Va a presionar Barral. Se le queda corto también el pase de Hugo sobre Izan López. Arral, Izan Gómez. Uy, qué pena. Hay tres Izan en el partido de hoy. Uno al Atlético de Madrid y... ...y dos nuestros. A llegar antes Iker. Toca atrás para Kravitz. Impresionan dos jugadores del Atlético de Madrid. Qué bien lo hace el Atlético Madrileño. Perdón, qué bien lo hizo ahí con tranquilidad. Aunque el balón lo acabó entregando directamente para San Blas. Cuidado que juega por ahí Romeo. Romeo cae en la frontal. No hay nada. Sigue el juego. A montar la contra para el otro lado. Asier Santoyo. Toca para Padilla. Padilla atrás para Nandy. Vuelve a restablecer sus posiciones. El Atlético Madrileño habrá que atacar de manera más posicional con el pecho. La baja. El piso tiene de velocidad Izan. Y eso tiene mucha potencia. Tiene muchísima va Izan con todo. Es mejor jugador del Atlético Madrileño. Que será. Yo creo que correr. No puede hacer daño ahí en esa jugada. Sí, porque va al suelo. No sé si es Hugo de Blas el que va al suelo. Vamos a ver la jugada. Intenta. El que llega. Toca el balón y la hecha es Hugo. Sí, sí, sí. Y además debe de haberle golpeado también a Izan el balón. Creo que el balón golpea en el propio Hugo. Yo creo que es claro que es de esquina. Sí, parecía esa que es de esquina. Falta. Ahora la falta que le señalan a Izan Gómez. Pero qué peligro genera siempre Izan Gómez. Ya sea en banda derecha o en... Nacho Alameda. El capitán del Real Madrid. Qué bonito el gesto. Vaya pase sobre Asierre. Además esquiva con él ese pase. La defensa del Atlético Madrileño. Otra vez Asier Santoyo. Si continúa el balón es para Padilla. Vuelve a cortar el balón. En este caso de nuevo otra vez Hugo. Y será banda para el Real Madrid cuando vamos ya hacia el minuto 9. Nos vamos acercando hacia ya casi un tercio de partido. Recordamos, categoría infantil. 35 minutos por parte. La tiene Nandi. Está pidiendo a Izan para la espalda. Pues es buena. Tiene que despejar. El balón no sale. Hizo Jorge a la frontal. Otro despeje más de Romeo. Y ahora sí que la bola va a ser para el Real Madrid. En este saque de banda para el equipo de Tristán Celador. Juanjo Ballina. Tristán Celador. Cada año lo decimos. Clásico de la fábrica. 24-25 años. Entrenando chicos. Ah, vale. Él tiene más. Ah, no. 24-25 años entrenando chicos. 23 años en la fábrica de Tristán Celador. Y 15 Juanjo Ballina. Es que hay mucha experiencia ahí. Eso es. El banquillo. Yo creo que es el banquillo de la fábrica que más años llevan trabajando en la formación. De chicos y que conocen perfectamente a casi todos los jugadores que van pasando por la fábrica cada año. No te ha entrenado a ti, pero por poco. Ha jugado conmigo. Vamos a ver. Y Juanjo también. Y Ballina también. La prolongación de Padilla. Ese balón que fue cogiendo al final. Dirección hacia la portería de Gael. El remate era de Aseo Santoyo. Decimos que los chicos se forman, trabajan, tienen sus condiciones, tienen su imaginación. Pero el banquillo siempre es muy importante. No solamente lo que entrenan cada día. Sino luego los cambios y las modificaciones que se pueden realizar en cada partido. Porque te generan problemáticas siempre los rivales. Y eso la semana pasada, sin ir más lejos, yo creo que los cambios que hizo Tristán dieron resultado. Y fueron capaces de dar la vuelta a un partido que se les había puesto muy complicado. Bueno, es que el partido se complicó. Lleva a ponerse 2-0, ¿no? El rayo, ¿no? No, no. 1-2. O sea, 2-1. 2-1, 2-1. Estuvo ganando el Madrid, remontó el rayo y luego tuvo que volver a remontar el infantil de Madrid. A mí me tocó narrar la siguiente remontada. Esa es. La del cadete es la que me tocó. Qué bien. Esa recuperación de Asier, haciendo incluso funciones de medio centro. El lateral, cuidado, que recupera el Atlético Madrileño. Posibilidad de contraataque. El pase al espacio va a imponer bien su... La verdad que tenemos dos centrales ahí, con Mario y Koniker, que tienen centímetros y fuerte. Cuidado, el balón se le va a quedar para el tiro. Fuera. A Jay en una acción en la que es lo que tiene este tipo de tiro. Tenía todo controlado y ahora una falta de entendimiento entre el portero del Real Madrid. Y la defensa provocó una clara. La más clara sigue siendo la de Izan al poste, pero esta también ha sido buena. Sí, fíjate que David Kravitz juega muy bien con los pies. Es un portero que aparte de físicamente ser fuerte, alto, dar seguridad, es un chico que juega muy bien con los pies. Bueno, pues ese pase, esa imprecisión ha generado esa primera oportunidad del Atlético Madrileño. Hay que tener cuidado, porque ellos van a ser de los que viven, de esos errores, o de cuando roban en medio campo, jugar un poquito más directo buscando a Jay. ¡Qué buena! Así es Sánchez, el balón al punto de penalti, ¡el disparo! Ahí se le queda a Izan, intenta darse la vuelta por una vez, dos veces, quería sacar la volea. Muchísimos jugadores con la camiseta roja y blanca. ¡Oh, caña! Intenta cazarla ese lanzamiento que no pudo ser ahí de Nacho, que acabó golpeando en varios jugadores del Atlético de Madrid. La tiene otra vez el Capi, apertura a la banda derecha. Mete la bota para quedarse con el balón de Blas. Quiere jugar Jay atrás, ahora quiere correr el Atlético Madrileño, el balón al espacio. De nuevo para Jay, el jugador que ha tenido la ocasión, le va a perseguir y le va a ganar la partida con una limpieza pulcrísima. Iker Diepa, balón para Kravitz. Ahí le vemos, ¿no? Él juega como un jugador de campo más, con los pies en la meta del Real Madrid. Iker, de nuevo con Kravitz. La verdad que es un jugador más, es muy importante. Es un lujo, ¿eh? Contar con ello. Porque la idea de jugar del infantil de Madrid es siempre de atrás, iniciando el juego, bueno, pues con los centrales, con el medio centro. En este caso, pues en el partido de hoy está siendo Nacho, ¿no? Nacho Alameda. Y al tener un portero que sepa jugar y que tenga tranquilidad y que confíe en ese tipo de juego con los pies, es muy, muy importante, ¿no? Gael, ahora el que presiona es Iker. Izan Gómez. El balón para Iker, todo que para Sierre Santoyo. Infantil, recordad que infantil son 12 años, 13 años, Mariela. Y un 82. Bueno, pero Darío tampoco anda mal, ¿eh? No, no, Darío, yo lo Darío anda por un 80 más o menos, pero los dos es verdad que son, son bastante... Por arriba va a ser difícil hacer daño alrededor. Y así también, al final es que es un equipo, sobre todo en defensa, muy fuerte físicamente en cuanto a estatura, contundencia, ¿no? Teblas. Pisa el balón, buena la presión de Barral. Además obliga a ese pase complicado. Al final, Jorge, que parte en la alineación como, por parte del Atlético Madrileño, como 6, ¿no? Como centralista se mete mucho, casi a ayudar como un quinto, tercer central. Efectivamente, ellos casi están jugando con una línea de 5 atrás. Es verdad que Jorge Pérez en la alineación lo ponían un poquito por delante, ¿no? Como pivote defensivo, pero en muchas ocasiones se va a meter como tercer central junto a Izan López y a Roberto García. Y dejar las bandas como carriles a Iván Jiménez y a Hugo Allen, ¿no? Pues mira, está con el brazalete capitán, está Darío Toscano, que nos ponía aquí en la alineación que lo tenía Nacho. Yo te lo iba a decir, porque es verdad que la alineación nos pone que es el capitán hoy es Nacho, pero bueno, cada entrenador al final es un trabajo de una manera, pero lo normal es que sean los jugadores más veteranos, ¿no? Los que llevan más tiempo. Por eso lo habíamos comentado, pero sí, sí, veo que el brazalete lo tiene Darío, ¿eh? Que en este caso tampoco se quiere decir. 15 minutos ya de juego, casi llegando al Ecuador de esta primera parte. Busca el Real Madrid su primer gol. La ha tenido Izan, vamos a ver si la puede crear con ese pase de Asier Sánchez. Al punto de penalti sobre Asier Santoyo, despeja la defensa colchonera. Posibilidad ahora de contra, está claro que el Atlético Madrileño está buscando esta contra. Llega Darío y dice, con tranquilidad, todo tuya. Kravets, la saca Kravets, además era un pase medido para Izan. Se la queda Santoyo, Santoyo toca atrás para Iker, jugando con Nacho. Nacho vuelve a tocar de nuevo para Asier Santoyo, el pase al espacio. A ver si puede llegar Izan y imponer esa velocidad, además velocidad con potencia, porque hay jugadores rápidos, pero hay otros jugadores como Izan Gómez que son rápidos y dices, yo no me pondría en medio de esta carrera. Panda para el Real Madrid. Acá hará el equipo de Tristán Celador. Se mueve Padilla, hace también Asier Santoyo, más libre de marca. Andy al final le acaba poniendo, intentando buscar la altura de Izan. El cuerpo, es el centro de gravedad bajo para intentar arrebatar el balón Nacho. Mejor dicho, mantener la posesión y ahora hay falta. Quiere sacar rápido el Atlético Madrileño. Creo que las cartas están sobre la mesa, ¿eh? Sí, sí, ellos. Sobre la mesa están las cartas. Real Madrid posesión, Atlético de Madrid a buscar contras. Ellos jugar, eso es, rápidamente más directo cuando roban, dada la tendencia que siempre el infantil del Real Madrid tiene de ir arriba, de jugar de manera ofensiva, pues intentar sorprender, ¿no? Como te decía, con Jai sobre todo y con Juan Carlos Torres, ¿no? Los dos jugadores más adelantados del Atlético Madrileño. Izan, toque atrás para Asier. La deja pasar Nacho para el otro Asier del Real Madrid, para Asier Sánchez. Más adelante para Ocaña, intenta encarar los chicos que ha llegado este año ya a la fábrica. Igual que Nacho Alameda. Nandi, levanta la cabeza, este chico pone centros buenísimos. Tiene que ponerle la manopla para despejar el balón, Gael, porque ese balón iba para Álvaro Barral y dirán, es chiquitín, pero de cabeza también marca y muy bien, ¿eh? Sí, sí. Lo hemos visto hacer, este chico lo hace de todo. Y luego, aparte, evidentemente, las acciones a balón parado es, para nosotros ya un experto, después de tantos años. Le pone el Tristán, le pone dos jugadores a calentar. Creo que son Guille Martín y Gonzalo Reina, los jugadores que están calentando. Acuérdate que este era un equipo de muchos rubitos, tenía este equipo. Álvaro Barral decide jugar en corto para Padilla. Álvaro se va a atrever, ¿eh? La puede poner, sí, 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 puede buscar el lanzamiento. Álvaro Barral, ese balón tocadito, era muy peligroso, tuvo que sacar Gael. Las manoplas de nuevo, va a llegar Nacho. El peligro del Real Madrid que vuelve otra vez a notar el área. Cuidado que está lesionado, se tira al suelo. Uno de los dos centrales ha ido al suelo. Ha caído, no, no, pues ha sido Santoyo. Vaya, pues además ha pedido el cambio. Pues vaya, lo que menos nos gusta en el fútbol. Ahora entendemos por qué hayan salido los jugadores a calentar, ¿no? Bueno, para ir teniéndolos ahí un poquito... Además, claro, que es a Guille que en esa posición se puede mover muy bien ahí. Sí, pues sí, le ha dado ahí la parte de la cadera, ¿no? Sí. Será algo muscular. Pues qué pena, bueno, pues esperemos desde aquí que no... No he visto la jugada, la buena caída. Lo bueno es que se está retirando, evidentemente, por su propio pin, no creo que... Y entra Guille. Y entra, sí, jugador que puede jugar tanto donde Nacho, donde así entra Guille en esa posición de interior. Bueno, el balón buscando de nuevo la espalda de nuestros centrales, que van a tener que estar muy atentos. Ahí quiere el Atlético madrileño buscar la velocidad de Jai y encontrarla, y de momento no lo está haciendo. Buen pase. Me encanta Kravitz con los pies, ¿eh? Sí, no, no. Tenemos un central más ahí, jugando, un centro campista. Es muy importante, ¿eh? Además tiene mucha tranquilidad. A veces el exceso de confianza, que es... Bueno, pues a la hora de jugar, en este caso, ¿no? También con los pies, tener mucha confianza en ello. Te puede relajar en alguna jugada y... O tener una... Con algún compañero, ¿no? Una imprecisión y tener ahí un problema, pero... Ahora te hago una pregunta después de saca, ¿eh? Una pregunta también para nuestros... Que la sepan nuestros oyentes más jóvenes. Ahí está, que bien lo hace. ¡Asierra las manos de Gael! Así es que también, también, perdona, Pastores, una de las incorporaciones nuevas. Que juega, que puede jugar ahí en banda izquierda, incluso de central, zurdo. Pues iba a decir, claro, para todos los chicos jóvenes que nos ven, el que el portero no pueda coger el balón con las manos, para ellos existe de toda la vida. Pero, por ejemplo, en tu caso, yo creo que tú has vivido esa transición de un fútbol en el que no podías coger el portero. Que sí se podía. O sea, que se lo podía coger con las manos. Por lo tanto, jugar con los pies a los porteros prácticamente ni se entrenaba. Eso es. ¿Cómo viviste todo ese cambio y tener porteros que seguramente tendrían al principio muchísimos problemas, ¿no? A ver esta jugada. Vamos a ver esta acción. Bien. Ahí no tiene ganas dudas. A ver, yo no era portero, lógicamente. Con lo cual era algo que tampoco te fijabas mucho. Pero sí es verdad que ha habido cambios, como todo en esta vida. Pues tiene sus progresos y la metodología de entrenamiento, de sistemas, sistemas, todo. Antes un portero que necesitaba era parar con las manos, ¿no? Jugar con los pies, pues en alguna vez que despejabas. Una vez que se implantó que los porteros no la podían coger con la mano, siempre que viniese de un compañero, pues lógicamente ya se trabaja mucho más, ¿no? El que los porteros sean capaces de jugar bien con los pies, de entrenar. Cuidado, ¿eh? Cuidado, perdona, que recupera bien ahora la defensa del Real Madrid. De entrenar juego, bueno, incluso despejes orientados a la zona donde ellos quieren. Jugar controlando el balón. Bueno, eso, como digo, las transiciones. Este balón antes el portero lo podía coger. Eso es. Y ahora ya no. Y según va avanzando todo, pues todo va cambiando. Y yo creo que fue algo que se hizo para darle más fluidez al juego, ¿no? Y para, claro, podías estar así toda la vida, ¿no? Jugando con tu portero y cogiendo con la mano, evitabas la presión. Ahora, una vez que ya juegas, los rivales fomentan un poquito la presión, ¿no? Si el portero la puede coger con la mano, pues no hay ningún tipo de presión. Tendrías que trabajar o intentar buscar, robar el balón arriba de otra manera. Pero bueno, yo al final es todo para la mejora del espectáculo, eso es, y del fútbol, ¿no? Asier Sánchez conduce en campo del Atlético Madrileño. Buscamos el primero. La hemos tenido ya en varias ocasiones. Tira la bicicleta, Ocaña va a poner el centro con la izquierda. ¡Es bueno! La saca la defensa Rojiblanca, aunque sigue el... Le van a señalar falta, faltita, ¿eh? Álvaro Barral, cuidado, que saca rápido. Vamos, está clarísimo que está buscando ahí con Juan Carlos Torres y con Jay la espalda de los centrales. Son los dos jugadores de ellos. El dibujo es un 4-4-2, pero que se... O un 4-1-3-2, pero al final se meten cinco atrás, tres en medio campo, y arriba, pues, tanto Jay Magán como Juan Carlos Torres, eso es. La línea central está en el centro, Jorge. Son los encargados de pelearse, ¿no? En ese apartado ofensivo con los centrales, en este caso, del Infantil a la Madrid. El envío de Asier se le quedaba. Izan suelto el balón, estuvo rapidísimo, pero es que hay una muralla ahí delante de la portería de Gael. Y vamos a ver, esta es buena, ¿eh? Cuida con esta para Álvaro Barral. Esta es buena, sí, sí. Esta es buena, Álvaro Barral, que la puede poner, que puede buscar el lanzamiento. Vamos a ver si va a ir para allá o si va a ir. Por lo menos se va a colocar, ¿no? Es que en este equipo, balón parado y Álvaro Barral casi que van de la mano, ¿eh? Sí, y en este perfil, el lado derecho, perfil derecho, ¿no? Para un derecho, mira, cortito. Mira, y saca rápido. Vamos a ver si podemos pillar desprevenido a la defensa. Va Álvaro Barral, el balón a la espalda de Jorge. Ay, se la queda Gael, la que ha tenido el Real. Sí, el disparo de Barral va a portería. Sí, se han despistado, ¿no? Pensaban que era, y le estaba, escuchábamos a Tristan Celador, ¿no? Juanjo, no sé quién, uno de los dos que sacaran rápido, que no había nadie, y sacaran rápido y se prendieran a la punta estado, ¿no? Si no se encuentra Álvaro Barral en ese disparo al defensor, creo que ha sido Hugo de Blas el que se ha interpuesto en el disparo. No, Jorge, Jorge ha sido. Pues ahí va en muy buena dirección, llevaba ese disparo de Álvaro Barral, que además sabemos que ahí cerquita de la portería es muy peligroso. Asier Sánchez, buen partido de Asier por esa banda, ¿eh? Juega con Ocaña. Otra vez el balón es para Asier, que puede ponerlas, le queda un poquito corto, y va al suelo Iván para echar la saque de banda. A todo esto llegando ya al minuto 25. 10 nos quedan de este partido, no hay goles, pero el espectáculo está siendo muy bonito aquí en la Ciudad Real Madrid en este derbi, con el que abrimos boca en este sábado. Ocaña para Asier Sánchez. No lo ve claro, así que retrasa el juego, viene a echar un cable el capi en el día de hoy. Darío Toscano, a su vez jugando con Iker. A la derecha ahora el Real Madrid para Nandi, que tiene mucho desborde, se mete hacia el interior, la pide Nacho otra vez. Alameda, que bien con ese toquecito por arriba entre Guilla y Nacho, sigue Nacho, abre a la izquierda, esta jugada pinta de maravilla. Ocaña va a tirar ahí, él busca el disparo. Y en dos tiempos, acaba atrapando a Ocael. Pensé que iba a buscar el pase, y al final lo que hizo fue intentar el tiro. El segundo, por cierto, de Ocaña, que está probando suerte desde lejos. Sí, es otra opción, ¿no? Cuando ellos también se meten, se enculan mucho, esos disparos de media distancia, al final vas a obligar también con esa posibilidad de que también no se metan tan atrás y tengan que salir a esos tiros. Barral con Padilla. Eso puede generar un espacio dentro del área. Padilla de nuevo con Barral. Se zafa de la vigilancia de De Blas. Desensificó De Blas esa presión y será de nuevo banda para el Real Madrid. Está pidiendo Guille. Al espacio para Izan Gómez. Padilla, que quiere pelear por ese balón, vuelve a tocarla De Blas. Y el Real Madrid que avanza unos metritos en ese saque de banda. La pondrá en movimiento de nuevo Nandi. Se muestra Guille. Para Iker. Y bascula para recibir ya la defensa del Real Madrid. La tiene Darío. Darío que toca de primeras. Para Sier Sánchez. Levanta la cabeza a Sier. Le está pidiendo el... ¡Vamos a ver! ¡Qué pena! Al final amagó con poner un centro. La posible remata a Dolores. Y lo que buscó fue un tiro, porque estaba un par de pasos adelantando. Estamos teniendo muchas. La que hemos tenido ahora, una de Álvaro Barral, la del poste de Iker Gómez. Ahora esta de Sier Sánchez. Alguna tiene que caer para adentro. Esta última, por muy poquito. Esa ha ido por arriba. La portería defendida por Gael. Ahora te voy a decir una cosa. Siempre te digo que muchas veces, cuando sale el balón de una bota y dices golazo, aciertas. Tú 100% por lo menos conmigo. Acaba de bajar a un noventa y tantos. Vamos a ver esta acción. Cuidado el Atlético de Madrid. El tiro. El primero. La primera que tienen. Creo que ha sido Juan Carlos Torres. Vamos a ver aquí la acción. Bueno, no, no, no. Está adelantadísimo. Está adelantado Juan Carlos. El lanzamiento es muy bueno, pero el fuera de juego normal. Vamos a ver muy claro los dos en fuera de juego. Siempre decimos, pero esta jugada es muy clara. Es muy clara. Es muy clara esta jugada. Lo que además es que en este perfil no hay más jugadores. De Hugo, de Blas, el que salía en esa condición, el que nos suelta el balón. El caso es que Juan Carlos está un metro adelantado. Estaban los dos. Y además es que Juan Carlos se frena. Se frena para poder recibir el balón. Es verdad que saca un zapatazo espectacular a la escuadra. Sí, sí, sí. Si el gol es muy bueno. A la escuadra. El gol es un gol. Pero está en fuera de juego. Nadie lo discute. Pero la jugada no es de las que... Yo creo que se lo está diciendo Tristán. Claro. La jugada no es de las dudosas. Es de las que se ve clarísimamente. Sí, sí, sí. Y me parece... Sí, sí, sí. Quique... Nos aparece de nosotros en primera. La rendición es mucho más clara, ¿no? Pero es un fuera de juego. Yo cuando he dado el pase me he quedado un poco diciendo bueno, pues no lo sé. A lo mejor podía haber más jugadores por otro perfil. Sí, claro. Pero luego viendo la imagen repetida no es un fuera de juego dudoso. Es un fuera de juego de un metro, un jugador de un metro. Eso es. Y incompensiblemente no se señala. Cuidado con esta acción, ¿eh? Ahora se han podido hacer daño entre Nacho y esa acción de Romeo. Sí. Y bueno, pues mira. Mira, va a haber cartulina para Tristán. Y lo que le está señalando a Tristán es que sí, se han hecho daño los dos, pero ha sido falta. Efectivamente estoy con él y yo creo que Tristán evidentemente pues lo que está es molesto. Tristán está molesto por la jugada. Claro, efectivamente. Y al final lo llevas a Karo Pita. Falta clara, aquí lo vemos. Es que es muy claro. Se meten los dos en fuera de juego. Mira, levanta la mano incluso. Claro, ¿cómo no va a levantar la mano? Ahí es verdad que Asier peca un poquito de... Pero en vez de seguir, frénate para que sea todavía mucho más claro, ¿no? Sí, claro. Pero él tiene la intención de intentar llegar al final. Normalmente porque a los demás siempre dicen que sigan siempre la jugada. En este caso, pues mira, Asier al levantar la mano y seguir, pues ha habilitado, ha parecido que podía estar, pero era muy claro y ya lo estabas viendo. Esta es la jugada de la que se quejaba Tristán, ¿no? Pues ya la siguiente jugada la falta, por lo menos que la pite, pero para mí es un... Y también la buena noticia es que yo creo que está siendo muy superior, ¿no? El infantil al Real Madrid. Falta, bueno, pues que aparezca esa oportunidad y que el balón vaya para adentro, porque ha tenido dos o tres, sobre todo la primera nada más empezar, de Izan Gómez, muy clara, y alguna más, Álvaro Barral también, que se interpuso un defensor. Bueno, poquito a poco tiene que caer el... Fuera, esta sí la he visto. Tiene que caer el juego. Esta sí, que era más difícil ver esta que el bueno de juego. Pero bueno, vamos a ver. Queda mucho partido todavía, ¿eh? Lo que no hay que hacer, perdón, que no me salía, es trabarse y pensar en... No, no, ni Tristán, ni Juanjo, ni los jugadores. Y en el descanso, bueno, pues matizar lo que haya que matizar en los vestuarios y salir en la segunda parte como si fuese 0-0 y a darle la vuelta a Maricador. Ya lo hizo la semana pasada este equipo y además sabemos que el ADN de la fábrica es, vaya como vaya el resultado, siempre irá a por más y a ganar el partido. En este caso toca remontar. Bueno, pues a ver si podemos buscar ese tanto del empate antes del descanso. Sería importante, ¿no? Un momentito, sí, para que eso ocurra después de un tanto que nos ha dejado un poco molestos, vamos a decirlo así. Sí, a ver, y siempre decimos que la labor de los árbitros... Espera, espera, que puede ser esta, ¿eh? Quique, que puede ser esta. Ahí está, centro de Padilla para la cabeza. ¡Al poste! ¡No me lo puedo creer! Después de ese centro que bajó con nieve, de que ganara la posición, Laker Gómez, el balón, el remate va al poste y se lo acaba quedando, Gael. ¡Qué mala suerte! Sí, es que además luego tiene suerte, porque justamente debajo de su cuerpo, debajo de las manos, que también podría haberle golpeado a Gael en la espalda. Bueno, no estamos teniendo suerte, pero hay que seguir intentándolo porque va a llegar. Ahora, cuidado, que ese balón le llega al autor del tanto del Atlético de Madrid, a Juan Carlos Torres. Entra la acción Romeo individual. Le está persiguiendo a Sier. Empieza a quedar sin espacios. La pugna, perdón, con Darío. Mete la bota Darío. No puede evitar el córner. Era córner para el Atlético de Madrid. Dos minutitos que le quedan a esta primera parte, más el añadido. Luego ellos además arriba, con Romeo, con Jai, con Juan Carlos Torres, tienen tres jugadores... Sí, sí, sí. Con calidad, que hay que tenerlos en cuenta. Siempre lo decimos. Sí, sí. Superliga. Aquí no hay ningún equipo malo. Cuidado, la jugada ensayada. Romeo puede poner el centro, carga la pierna. El balón lo saca bien la defensa del Real Madrid, pero nos faltan efectivos para intentar montar un contraataque. Será banda para el conjunto rojiblanco. Otra segunda jornada. Bueno, pues estos chicos son los mensajes que se les está también mandando a la infantil. A decir, estáis en una competición complicada. El partido contra el Rayo fue muy difícil y este partido contra el Atlético Madrileño pues va a tener su complicación también. Aparte que aprendes también a que a veces te toca vivir ciertas injusticias en contra y hay que seguir. Darío, último minuto. Iker Diepa. Ya la tiene Nandi. A meterse ya en campo del Atlético Madrileño. El pase raso. Y elimina las intenciones. Izan López. Sí, ahí no tiene... Hay que irse, hay que venir. Cuidado aquí. Cuidado. Así que no hay fuera de juego. Qué bien. Ganó la partida Darío. Jugador del Atlético de Madrid. Y ahora construir la jugada. La tiene Asier Sánchez. A ver si podemos tener una más. Venga. Destino. La suerte le debe por lo menos una Iker. De los dos postes. Qué bien. Recupera Nacho. El balón es para... A Izan, perdón. Lleva a Izan el balón. Tiene que salir del área. La vuelve a poner atrás en este caso para Ocaña. Le persigue en tres. Jugador del Atlético de Madrid. Intenta sacar el centro. El balón que golpea en la espalda de Roberto. Bola para el Real Madrid. Ataca. Insiste el equipo de Tristán Cerador. Y luego podemos estar seguros de que eso no lo va a dejar de hacer en ningún instante cuando vamos a llegar ya al 35. Asier. Buen saque de banda, con potencia para Izan. Con buen balón. Le vuelve el balón otra vez a caer a Asier por un centro muy bueno pero no hay jugadores del Real Madrid. Y ahí Nacho en la frontal puede buscar el lanzamiento. Nacho. Se le marchó desviado. Lo sigue intentando el Infantila. A ver si aquí me recuerda un poquito la planta de Asier Sánchez. Abelinga. Un poquito ahí en forma de... Fíjate luego. Me lo dices. Pone el listón muy alto, ¿eh? Digo, el aspecto físicamente y cómo le queda la equipación del Real Madrid. Bueno, mirad, no es posición parecida pero sí es un buen espejo, en el que mirarse. Sí, sí. Digo, así físicamente, bueno. Muy alto, ¿eh? Muy alto, ¿eh? La partida no valía, pero valió. Lleva un pelotazo, ¿eh? Iker Iker, sí. Estoy llamándole a Iker a veces Ethan. A Ethan... Ahí se ha llevado un golpe en la cara. Sí, sí, es un buen ton, ¿eh? Duele un montón. Y ahora... Vamos a ver ahora, porque paró el colegiado y se la tiene que dar a... Y creo que va a dar un minuto más todavía. Vamos a ver. Vamos a ver lo que decide descontar el colegiado. Darío. Vaya con Iker. Sí, ha habido un cambio, se ha parado el juego un par de veces por la lesión en primera instancia de Asier, ¿no? Y ahora por esta también. Lo va a dar un minuto más. Por eso nos vamos a ir al 38. Pues sí, nos vamos al 32 minutitos. Bueno, de momento, las cosas no están saliendo como nos gustaría. Un gol del Atlético de Madrid en... Seguimos en la ciudad de Real Madrid viviendo este terbió. Un infantilá que lo ha intentado, que ha tenido dos postes, que ha tenido muchísimas ocasiones y que estamos viviendo un poco entre el infortunio que hemos contado del gol y la mala suerte. Bueno, pues creo que la justicia no está acompañando al equipo de Tristan Celador. Muy buenas, Pastor. Pues sí, yo creo que una primera parte bastante buena, sobre todo el inicio del infantil al Real Madrid, con la primera ocasión nada más empezar de Izan Gómez, que se va al palo. Luego ha tenido dos o tres también posibilidades de estar cerca de portería y finalizar con rechaces, con balones fuera, otro palo. Y al final, en un fuera juego, en una jugada bastante clara, ¿no? que el árbitro no ha debido ver, pues viene ese gol del Atlético de Madrid que pone, bueno, pues el resultado a favor del equipo colchonero. Así que hay que seguir trabajando, hay que, tenemos 35, tienen 35 minutos los chicos y Tristan Celador y Juan José Ballina, que estoy convencido, que en el, cuidado. Vamos a ver, que la tiene Barral en la frontal. Te decía que estoy convencido que en este descanso, pues hayan matizado y, y bueno, pues marcado esas, marcado esas pautas para, para doblegar al, al, al equipo contrario y, y tener más tranquilidad. Queda mucho tiempo, poquito a poco, yo creo que, se van a ir, van a ir llegando las ocasiones y, y estoy convencido que al final, el partido. Pues pone centro Nandi, otra más, que se nos va al limbo después de un centro maravilloso. De cabeza, se ha ido por un palmo y lo vemos, qué bien la ha tenido Ocaña, ese remate, lo hace, se ha desviado. Que remata. Bueno, de hecho lo toca un jugador por cuarta meta de él. la toca a Gael, la toca a Gael en el, el portero, hace una parada ahí en extremis. Vamos a ver, Barral, cuelga ese balón, intenta despejar el balón, Gael lo consigue, el remate de Nacho contra un jugador vestido de rojiblanco, Romeo, buscando esa contra en la que ahora estaba ahí Juan Carlos Torres, como único jugador en un taquete. Muy bien. Esa prolongación, además le han hecho falta a Barral, va a poner el centro Izan, el segundo palo, y ha salido, por ahí veo a Juan Carlos Lucena, está en esa banda izquierda. Vamos a ver el envío otra vez, buscando Ocaña, la tiene Barral, vamos a ver Barral, que desde ahí siempre es un peligro, pone otro centro maravilloso, otro remate más de cabeza, increíble, en este caso. Se ha ido Alfredo Padilla, me parece, y Juan Carlos Lucena en banda izquierda. Y está en punta, yo creo que se pone en banda, Izan y en punta se queda Ocaña, yo creo que va a jugar con dos delanteros, o va a volver, o puede ser que Samuel Ocaña juegue más en punta, y caiga a la derecha, Izan Gómez, como hizo Samuel Ocaña, se va arriba, y entra Juan Carlos Lucena en el lado izquierdo. Qué pena, qué dos remates, sobre todo el primero de Ocaña, ha sido una pena que no comenzara, porque te cambia la dinámica del partido, ¿eh? Totalmente. Pensar en el primer ataque a lo del minuto y Jean Patard hubiera sido clave. Valor al espacio para que corra Izan Gómez por esa banda donde partió la semana pasada. Qué bien ha llegado con ese taconazo, saca el centro. Vaya esfuerzo el de Izan. Nandy, cuando con Nacho, ¡ay, qué bonita! La ruleta de Nacho, venga, se la deja para Izan, va a poner el centro, el segundo palo por ahí, intenta de cabeza llegar Barral. La consiguió Rigo ahora, estos primeros minutos lo tienen clarísimo, y está por el partido. La despeja, Iván, y esto si fuera baloncesto pediría. Otra de las novedades, creo, Pastor, es que Guillermo Martín se está colocando un poquito más retrasado, dejando a Tosi un poquito más por delante. Eso es. Pues ahí está Nacho, el balón es para Nandy, que también va a tener un poquito más el carril, el balón se va cerrando. ¡Uy! Vaya envío de Nandy, de esos peligrosísimos, que en este caso de Guille, que ha salido en la segunda parte por parte del Atlético de Madrid, dos. Las ideas están clarísimas, ¿eh? Ser más contundentes, meterles en su área, y a partir de ahí que vayan llegando ocasiones, ya van dos o tres en estos cuatro minutos, y la mejor noticia podría ser que se empatase lo antes posible, ¿no? Para tener tranquilidad y que no entraran esas prisas que te puede generar el seguir con el resultado en contra. Tres en cuatro minutos y medio. Nandy, ahora Guille, vuelve a tocar de nuevo para Nandy, ahí está el dos madridista, que tiene, la verdad que una habilidad para el pase, como estamos viendo, espectacular. Con el pecho, la baja, el césped de la ciudad real Madrid barral, se la deja Sier, con el exterior para el centro de Juancar, esta puede ser buena también, sale Guille con los puños, viene a intentar recuperar el balón, viene y hay penalti, hay penalti, llegó tarde, Paulo en esa acción, el jugador que ahora estaba haciendo funciones más de media punta, peleó por ese balón, y vamos a ver ahí la repetición, patadón a Nacho, no le da y se anticipa a Nacho, pues va a tener el empate Nacho, Nacho Alameda, nuevo jugador debutando, estos días, jugando el pasado fin de semana, sus primeros minutos como madridista, ahí está Nacho, desde los 11 metros, gol, gol del Real Madrid, suena remontado en la ciudad Real Madrid, 1-1, empato, Nacho desde los 11, el mismo provocó. Que me lo tiraba engañando a él, al lado izquierdo de su portate, había empezado el infantil a Madrid, pues como un torbillino, metiendo continuos centros al área, desde ambas bandas, y mira, el gol genera cambios en el Atlético Madrileño. Sí, dos cambios, vemos ahí doble cambio, va a salir José, y se marcha también el delantero, entran José y Samu, Iván Jiménez, el lateral, lateral, o carilero, pedías un gol, Quique, pues ya lo tenemos, ahora por otro, ¿no? Cuidado ahora que sigue atacando el Atlético Madrileño, balón para Romeo, la deja votar Romeo, la verdad que Romeo tiene, maneja bien el balón el chico, que bien ahí Guille, esa ayuda por detrás, roba el balón para el Real Madrid, a correr, ya la tiene Juan Carlos Lucena, no, perdón, Barral, que quería jugar con Ocaña, iba a decir, estaba pensando que, dos jugadores que llevan mucho tiempo aquí, fueron claves, como dijiste en la remontada, marcando gol, como fue Juan Carlos Lucena, sí, eso es, dos jugadores que los conocemos, efectivamente, como tú, muy bien además, como tú, como tú dices, ¿no? Los chicos que, llevan desde Prebenjamines en la fábrica, o sea, que ellos además se conocen a la, a la mil maravillas. Nacho, toca atrás para Darío, juega con Asier Sánchez, Asier con Guille, manejando, controlando el centro del campo, el Real Madrid, se tiene que encerrar, el Atlético de Madrid, obliga a eso, el equipo de Tristan Celador, Nandie, echa hacia delante, va a intentar poner el centro, lo va a sacar, no, lo que va a sacar es córner, y desde ahí, siempre, de hecho, me hace gracia que todavía, en esta categoría, Álvaro Barral, sigue mirando al míster, y le sigue diciendo, yo, ¿saco yo? Pues sí, sacas tú, saca el 10 madridista, el envío de Barral, maravilloso, el punto de penalti, ese remate de Darío, que no llega, vamos a ver, otra vez, Darío se la queda, la saca para Barral, va a repetir el centro, esta vez más cerquita, vuelve a tocar en un jugador, del Atlético madrileño, no tiene ahora efectivos, para montar la contra, así que la tiene Nandie, que decide volver a correr el balón, pues el balón es muy bueno, ahí está, oh, este sí, ¿no? Este sí fue, pues lo había enchufado ahí, Juan Carlos, en el exterior de la pierna izquierda, eh, Juan Carlos, me gustaría ver esta repetición, eh, porque, cuando golpea el balón, no sé yo si está en fuera de juego, pero esta sí la ha visto, pues qué pena que no lo hubiera, no lo hubiera tenido hace unos minutos, de todas formas el partido es otro, la idea de juego y las consignas que tanto Tristan Celador como Juan José Ballina, es meterse en campo contrario desde el inicio, en cuanto se llegue por una banda, buscar centros, no buscar, jugar para atrás, ser bastante más directos, y así se ha conseguido embotellar, ¿no? al Atlético Madrileño, y ya ha llegado ese empate, vamos a ver si, si llega el 2-1 rápido, ahí se la lleva a Juan Carlos, sigue Juan Carlos, tiene que meter la bota a Roberto, en una jugada que se iba envenenando, el Atlético Madrileño, mira, mira aquí, mira aquí el 15, en el lado izquierdo, en la banda izquierda, que no hay fuera de juego, ni de Iker, en la banda número 15, creo que se queda enganchado, sí, se queda enganchado Izan López, eso es, Izan López, yo creo que está aquí en el vértice del área, en el lado contrario donde va el balón, es difícil ver esta con, es difícil ver esta sin asistentes, la otra no era difícil, yo creo que también, la otra no era difícil, y esta si está bien colocado tampoco, es difícil de ver, ese balón, el remate de cabeza, creo que sí, la toca con la mano ahí, Asier Sainta tenía, mira que balones, que balones pone Álvaro Barral, cada vez que pone un centro, hay un apaque que toca detrás, y ahí Asier yo creo que no, pierde de vista por un momento el balón, y al final en vez de golpear con la cabeza, le golpea el balón en la mano, buena presión del Real Madrid, muy venido en el partido del equipo, Tristán Celador, no sé qué le habrá dicho a sus chicos, los balones laterales están sufriendo mucho, el Atlético Madrileño, centros, córners, cuidado ahí, no puede perder, es que tenemos a dos jugadores que la ponen de maravilla, Nandi y Barral es una maravilla, cuidado eh, que el Atlético Madrileño no ha dicho su última palabra, la tiene Romeo, el pase de Romeo, filtrado, se le queda corto, la corta bien, el Real Madrid la cortó bien Darío, se la deja a Iker Diepa, y de calma, ahora con 1-1, la cosa ha cambiado evidentemente, y las prisas, bueno pues, el partido está empatado de nuevo, como cuando empezó. Hay que seguir, está haciéndolo muy bien, el infantil de Real Madrid en esta segunda parte, como digo, no parándose, no en recrearse en el juego, en tocar y tocar, y una vez que se llega por un lado, ya se busca centro, se incorporan jugadores de segunda línea al remate, y a partir de ahí pues, buen pase de Guille, la idea era buena, y Iker, y Izan corre mucho, pero, pero ahí era, sí, complicado. La cara de portería, el Atlético Madrileño, hemos superado ya, en un minutito y medio, los 10, más cambios, vemos ahí a Alex Tierra, hablando con sus jugadores, y también, por parte del Real Madrid, se van a preparar para salir, Marcos Romeo y, Romero, y Gonzalo Reina, un chico que, tiene, el estilo así barral, ¿verdad? Tiene mucha calidad también. Vamos a ver, sí, porque, por quién entran, y si, los cambios, modifican de alguna manera, el juego que estaba realizando el Infantil, en estos últimos minutos. Tiene el Atlético Madrileño, intenta llevarse la de Blas, jugando, para Samu, el balón directamente, fuera, va a haber cambios, pero sí, vamos a ver. Mira, uno es, Darío. Uno es, yo creo que es, Iker. Que bien, entra Marcos, y el otro es, Barral. Y Álvaro. Álvaro Barral, que por esa, en esa posición, al final, el sistema nuevo, de esta segunda parte, no cambia con Reina. Sí, pues Álvaro, lógicamente, entra Gonzalo, y Marcos, entra por, por Iker. Creo que se pone, se pone a acompañar a Darío, sí, en la zaga, y está Marcos, ahí lo vemos, tocando su primer balón, 12.30, ya de partido, lo superamos, buscamos, ya que hemos empatado, pues los tres puntos, para que se queden, en la ciudad Real Madrid, Reina, con Izan, el centro de Izan, se le queda corto, Nandi, la esconde bien, maneja el balón de maravilla, Guille, cambio de orientación, Guille, la izquierda, donde ya la tiene, Asier Sánchez, que también este jugador, tiene un pintón, que nos va a dar muchísimas cosas, vaya centro, vaya centro, se va al final, acercando hacia las inmediaciones, de Guillermo, el guardameta del Atlético de Madrid, al que le dice, su entrenador, tírate, tírate al suelo, quédate con el balón, y calma, en cambio, a ver portería ellos, ¿no? Sí, la segunda parte ha salido, Guille, ahí está, el guardameta del Atlético de Madrid, que la va a poner directamente, no, en cambio del Real Madrid, no, porque la corta bien Nacho, buena segunda parte, de Nacho Alameda, el autón, tanto en esa posición, un poquito más liberado, de esa carga defensiva, porque tiene detrás a Guille Martín, ahí está Marcos, cuando, otra vez, pide mucho balón Nacho, y la tía, y qué pena, tienen esa apertura, yo creo que, le tiró el desmarque en Andy, ¿no? diciendo, voy para adelante. Sí, pero ahí Nacho, yo creo que tiene razón, no tiene balón del todo controlado, y tiene que darle un apoyo, no tiene posibilidad, a darle espacio adentro, mira. Entra Ángel, Ángel López, y también lo hace, con el 10, Trullas, y Javier Trullas, Ángel López, y Javier Trullas, entran en él, para darle un poquito de frescura, también al equipo, y en medio campo, yo creo. Marcos Romero, jugando con Darío, Darío Conasier, y el que toca, de nuevo, para Marcos, y Marcos se la deja, a Darío Toscano, la está pidiendo Guille, va a ser un desplazamiento, en largo, golpear, Izan, ese balón, volverá a ser de nuevo, para el Real Madrid, también, va a tener, minutitos, me ha parecido, que iba a salir, Dani Moldóman, Dani seguramente, sea en punta, y vamos a ver, por ahí ahora, vamos a ir, estaba en punta, Ocaña, balones para Nandi, buen balón, sí, buen balón para Izan, que puede ponerla, vamos a ver, Izan, el centro, quería imprimirle, fuerza, llegó, para cortar, en cualquier caso, ahí así es Sánchez, vamos a ver, los cambios, yo creo que va a ser, Ocaña, se va a marchar, por, por, por Dani, se produce el cambio, ha preparado en, la banda, que yo creo que sería lo suyo, un jugador más acostumbrado, a estar en punta, como es, como es, cuando va a Ocaña, le hemos visto más por par, con dos delanteros, vamos a ver, bueno, pues va a esperar, una más, Tristan Ancelador, y se equivocó, ahí Guille, el balón para Ocaña, Ocaña se la deja para Izan, Izan, el disparo, se le marcha desviado, qué pena, esta la podíamos haber aprovechado, porque, tardó un poquito, no la esperaba aquí, Samuel, y tarda en reaccionar, puede ser error en el, en el golpeo de Guillermo, y es lo que provoca, que se le echaran encima, ¿no? Al final, es verdad que golpea, Izan a portería, pero, encimado por un contrario, y se va desviado, el golpeo. Vaya segunda parte del Real Madrid, la primera un poquito más equilibrado el partido, en esta creo que está cayendo de la balanza, hacia el lado del Real Madrid, claramente. El dos, pastoras y superior, el infantil al Real Madrid, lo que pasa que es cierto, que en la primera, no han tenido la puntería necesaria, para ponerte por delante el marcador, en la primera ocasión que tiene el Atlético Marleño, y vamos a recordarlo, y remarcarlo, en fuera de juego, te hacen el gol, y en esta segunda, te tienes que volcar, te tienes que volcar con todas las armas, buscando mucho centro, con presión alta, y ha tenido ocasiones, pero es que el Atlético Madrileño, perdón, no ha pasado prácticamente de su mediocampo. Nacho, para Guille, campo ya del Atlético Madrileño, ahí está el centrocampista del Real Madrid, abriendo a la derecha, donde está Nandi, juega con Reina, no lo ve claro, así que retrasa el juego, para que organice Darío Toscano, el capi, para Asier Sánchez, en corto, toca para Juancar, que se daba la vuelta de maravilla, y sacó una falta, que puede ser muy buena, porque todas las acciones, aunque no hemos marcado, en ese tipo de acción, están siendo muy peligrosas, las jugadas a balón parado. Ahí entra Dani Mollogan, a ver quién se va. Bueno, pues va a entrar Dani, el cambio, sí, no ha echado caña. Samuel, Samuel Ocaña, y Dani en punta, pues, va a entrar Fresco, y Dani, ya sabemos que es un goleador también, que todo lo que caiga por ahí, cerquita del área, y también de los que enchufa, desde lejísimos, que este chico tiene un buen repertorio de golazo, vamos a ver esa acción, Nacho la pone, el remate de cabeza, intenta llegar, ¡Gol, gol, 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 gol del Real Madrid, de Asier Sánchez, en una acción en la que no habíamos marcado, desde luego que estábamos en este tipo de envíos, complicándole la vida, y de qué manera el Atlético de Madrid, la controla como puede, con el alma, porque más que con la cadera es con el alma, y la mete para adentro, Asier, 2-1 para el Real Madrid, tocaba remontada, y se está remontando. Sí, bueno, buen córner, buena falta, perdón, pero es que Asier Sánchez entra solo, hemos visto que su marca, que era Hugo Ayer, le deja dos metros, le gana la posición, no es capaz de rematar de primera, la remontada completa, y ahora hay que tener tranquilidad, no volverse locos, tener el balón, intentar tenerlo el mayor tiempo posible, y a raíz de ahora sí, de la posesión, del juego combinativo, pues poder llegar y hacer el tercero, que prácticamente sería la puntilla. Pues sí, este equipo que de momento, dos jornadas, y va por la segunda remontada, ahí eso también demuestra carácter, y sobre todo, me parece que es madurez, madurez, porque, oye, verte detrás en el marcador, verte en las cosas, le estaban saliendo, pero no estaban funcionando, en el marcador, porque el Real Madrid, la primera parte, recordamos que ha tenido, un montón de ocasiones, entra Ray y Anuar, pues ahí está, Ray y Anuar, entrando en el, para el Atlético de Madrid, y lo que te decía, que la paciencia, al final, ha sabido gestionar, esos postes, y esas paradas, de Gael en la primera parte, esos balones que se iban por fuera, esos remates de cabeza, como tuvo Ocaña, que se fue desviado, y al final, el hecho de parar, decir, bueno, vamos a seguir, que este es el camino. Sí, además, el peligro, se estaba viendo que estaba, dentro del área, sobre todo, del Atlético Magrileño, yo sufrí mucho, los centros laterales, les ha hecho mucho daño, los dos porteros, ni Gael, ni Guillermo, son dos porteros, que se han capaces de salir, en los balones aéreos, y hacerse fuertes, por arriba, y yo creo que eso, lo han visto muy bien, desde el banquillo, se ha jugado mucho más, por bandas, más, un juego un poquito más directo, y no de toque, y es que, desde el minuto uno, de la segunda parte, el Atlético Magrileño, estaba embotellado, al final, es como el dicho, tanto va el canto a la fuente, que acaba por romperse, pues así han sido los goles, y espérate que seguramente, caiga uno más. Pues sí, a ver, eso además, será, para seguir mejorando, el espectáculo, de dos equipos, que la verdad, que lo han hecho... Ahora sí, Pastor, ahora, el infantil de Ramadrez, tiene que jugar también, con el resultado, ahora sí puedes tocar, tenerla, hacer posesiones largas, buscar un lado, buscar otro, fútbol control, cosa que, con el resultado en contra, no te lo permitía, el juego, tenías que ser más contundente, buscar mucho, mucho área contraria, porque, porque ahí, los dos goles han llegado así, dentro del área, rechaces, y, y así ha sido la manera, de darle la vuelta, a este partido, que se había puesto, muy complicado. Ya la pone a cierre, el goleador, con el 2-1, tan importante, porque yo creo que, en esta Superliga, el penalti que le hacen a Nacho, que lo mete el mismo, también era una jugada, balón al área, un rechace, y al final, se anticipa, y se produce ese penalti. Nacho, se toca la cabeza, para poner el balón, en el corazón del área, pequeña, el remate de Darío, que se le escapa, está llegando, por arriba este equipo, va a generar, un peligro, bueno, lo está generando, pero digo, a lo largo de la temporada, puede ser una de las claves, de muchos partidos, que se cierren, ya los lanzadores, son muy buenos, como te apuntabas, pero que al final, acumula, 4 o 5 jugadores, muy físicos, muy fuertes, a nivel, a nivel físico, que van muy bien, de cabeza, y eso genera, muchas dificultades, porque, normalmente, los contrarios, suelen tener, bueno, también varios jugadores, que son altos, que van bien de cabeza, pero quizá, tantos, como, tantas opciones, como tiene el infantil, al Real Madrid, este año, por arriba, yo creo que va a ser muy complicado, ¿no?, en ese juego aéreo, o mejor dicho, va a ser muy fácil, que veamos muchos goles, del infantil, al Real Madrid, a balón parado, Darío, juega con Asier Sánchez, o por arriba, o centros, y, no, no, es que, claro, pero sobre todo, balón parado, que es donde se van a incorporar, los centrales, tienes muchas papeletas para ello, por lo que dices, Quique, gente, jugadores, que te coloque un balón maravilloso, y encima, tienes chavales altos, que van bien por arriba, lo tiene todo este equipo, para que por arriba, sea, un equipo peligrosísimo, como está demostrando, y al final, el gol de Asier, llega por, en ese tipo de acción, mira, le va a salir también, Adrián Morales, se marcha, como capitán, cambio de capitanes, le pone, Darío, a Adri, le pone el brazalete, se pone central, Morales, Adrián Morales, ahí es cambio de posición, totalmente, y, creo que están todos, menos Iván Vázquez, el guardameta, Iván Vázquez, jugó la semana pasada, de titular, vamos a ver, el intento de esa, chilena, era complicadísima, hoy había, cinco cambios, Pastor, en el equipo, con respecto a la semana pasada, eso, yo creo que va a ser algo, bastante habitual, que cada jornada, haya, tres, cuatro, depende del partido, cambios, para que todos los jugadores, participen, sean importantes, creo que tiene una, muy buena plantilla, esta infantilá, la baja de Carlos Sánchez, hasta el momento, no se está notando, y eso es buena noticia, porque Carlos Sánchez, cuando esté en el equipo, yo creo que, Carlos Sánchez, el año pasado, seguridad, seguridad de goleadora, eso es, se hinchó a marcar goles, claro, era el, el referente, y eso le valió, para estar en, bueno, bueno, vamos a ver, Asier que sigue, Asier se la deja a Juancar, vamos a ver el centro, sale para atajar ese balón, Guille, Asier está, en modo on fire, marcando el gol, aquí creo que Dani, bueno, con poca fuerza, hay poca, posibilidad de sacar un centro al segundo, hay que buscar el primero, porque seguramente, se va a quedar corto, y ahí yo creo que, estando, estando, Ishan, Ishan Gómez ya, con la posibilidad de remate al segundo, creo que Dani Moldovan, tenía que buscar el primero, que es donde fue el balón, cuidado, que recupera el Atlético Madrileño, bien, Nandi, aunque el balón le vuelve a caer a De Blas, De Blas la pone el espacio, para Hugo, pero no va a llegar el lateral del Atlético de Madrid, Atlético Madrileño, sacará el Real Madrid, el Infantila, que con este 2-1 de momento, se está llevando este mini derbi, cuando quedan exactamente, 10 minutos, para que termine el partido, yo os voy a recordar, a todos los madridistas, que vivimos la mejor previa, del Girona Real Madrid, en este hoy jugamos, vemos todas las imágenes, sigue, sigue, vamos a ver si va a presionar ahí, la presión, era Dani Moldovan, y sigue esa presión, que está empezando a complicarse, para el Atlético de Madrid, que bien, se le acaba llegando ahora, Juancar, para Moldovan, Moldovan, para Reina, Reina con la punter, otra vez, esta jugadora buenísima, ahora contraataque, para la tarjeta, bueno, pues sigo contando, que vemos las imágenes, del desplazamiento de nuestro equipo, y desde las 6, la cuenta atrás, con el calentamiento, y todos los momentos previos, al inicio del partido, que seguiremos, en directo, desde las 6 y media, en nuestro minuto a minuto, y en cuanto acabe el partido, en análisis, con el primer y más completo resumen, y todos los protagonistas, porque hoy jugamos, y irón a Real Madrid, bueno, pues vemos ahí, ya, final, la falta, que le ha costado la tarjeta, amarilla, el centrocapista del Real Madrid a Nacho, pero se le acaba llevando, vaya partido que está haciendo Nacho, con la puntera, para Guille, Guille que solventa ahí, la acción complicada, falta, falta que podía haber dejado seguir el colegiado, porque el balón era para el Real Madrid, pero bueno, por lo menos la señalo, es muy clara, es muy clara, pero no sé si los intereses del Real Madrid favorecían, estaba, ahora sí que están todos los jugadores, si dada la ventaja, no hubiese pasado absolutamente nada, Nandi, para Aizan, detrás Aizan con criterio, para Marcos, juega, Morales, acaba llegando el pase para Nacho, con la puntera para Asier, está el Real Madrid, a gustísimo ahora mismo, en el terreno de juego, se marcha de uno, como si nada, Asier, el balón era para Juancar, y ahora, yo creo que salió el balón, será córner para el Real Madrid, desde ese perfil, y otra acción, que si le fuera Alex Sierra, el entrenador del Atlético Madrileño, diría, a ver, además, es que ellos defienden, fíjate, defienden prácticamente con todos, pero, pero Asier también tiene una talla importante, y es que ahora también está, tanto, Adrián, Adrián Morales, como, como Marcos, Romero, de Guille, intenta llegar, Ardani, se queda el balón suelto, a ver, es que se da que la gol, gol del Real Madrid, llega el tercero, del Real Madrid, esa jugada, y al final, acaba entrando, el balón, y creo que ha sido un jugador, que acaba metiendo el balón, en esa acción, el despeje, si es Marcos Romero, que al final, se quedó ahí, y tiene la calma, para pararla, y meter el balón, 3-1, para el Real Madrid, Marco, unos jugadores que ha salido, en el descanso, es el descanso, Marcos Romero, otro gol, procedido de un saque de esquina, Pastor, que se produce en varios rechaces, jugadores que han tocado el balón, en esa acción, la ha tocado, Asier Sánchez, la ha tocado, Adrián, y el que ha hecho el gol, ha sido Marcos, se la queda, Reina, que bien la ha ganado, la partida, Reina, a Noar, Guille, el pase de Guille, bueno, está el Real Madrid, ahora en su mejor momento, ya la tiene, vamos a ver, Izan cómez, levanta la cabeza, va a poner el servicio, el segundo palo, por ahí llegaba, Juancar, la va a acabar cazando, el extremo del Real Madrid, sigue Juancar, la pisa, intenta marcharse de su par, de nuevo córner, y yo no sé si esto es buena idea, porque cómo está este equipo, a balón parado, cómo está este equipo, y suben, ahí, las torres, Marcos, Adri, y también Asier, no es el equipo de baloncesto, no, el equipo infantil, los tres, está Izan también, que va de cabeza, se ha ido Iker Diepa, se ha ido Darío Toscano, incluso si me apuras, Asier, que se fue lesionado, también va muy bien, muy bien por arriba. Y la pone Nacho, ese balón que vuela, intenta llegar de cabeza, Juancar, no puede, el despeje de segundas, tampoco le llega a salir a Ángel, pues él va a quedársela a Nacho, Nacho que la esconde, que bien se marcha, sigue Nacho, ruleta de Nacho, ya para delitar a la grada, Juancar, va a buscar el tiro, lo consigue sacar, no, era un centro, para la cabeza, que recoja el balón, Morales, el central del Real Madrid, desde ahí juega, de nuevo para Dani, va a poner el centro, Dani es buenísimo, ay el travesaño, el balón para Izan, ay el travesaño, la que nos has quitado, nos has quitado, vaya centro más bonito, y cómo se agacha, cómo intuye que no va a llegar, no va a llegar Izan, ni el defensor, Roberto García, al número 5 del Atlético Madrileño, y se agacha, y golpea, bueno, saca un cabezazo, que se va al larguero, pero qué difícil era, y casi más difícil, darle al travesaño, desde esa posición, sí, pero como estaba agachado al final, el impulso es hacia arriba, y bastante bien lo ha hecho, para intuir, para intuir que le va a venir a caer ahí, eso es, aunque le digamos que lo haga, hat-trick, palo derecho, palo izquierdo, y larguero, nos hemos pasado el videojuego, el videojuego de los palos, sí, hemos dado hoy a los tres, cuidado, el Atlético de Madrileño, por esa anda, de llevarse la desapertura, para Hugo, va a jugar con Anuar, el quiebro de Anuar, el Atlético de Madrileño, intentando llevarse la era de Blas, ahora otra vez Hugo, Hugo intenta ese 1-2 difícil, pero le va a salir, entre varios jugadores del Real Madrid, y no puede con él, con el tercero, Izan, balón de Izan es para Reina, Reina, facilidad de darse la vuelta, no lo consiguió, recupera el Atlético de Madrileño, la tiene Anuar, tira la ruleta, para Hugo, el pase de Hugo, iba hacia Ángel, el delantero, el conjunto colchonero, bien ahí Marcos, además aportando su golito también, Marcos Romero, jugando con Morales, Morales juega con Asier, está encantando el partido de Asier, es, sí, muy bien, muy bien, mira, marcando gol, como hace Bellingham también, dificultades, que bien, filtro el pasecito sobre Reina, retrasa Reina, para Nacho, aquí este es un equipo de jugones, Kike, sí, además es que ahora el partido ha cambiado, y ahora lo que necesita el equipo es tenerla, entre Nacho y Reina, la falta, la falta, y vamos a ver, una pena que no esté Barral, que sabemos que está, sí, pero Barral también es un perfil para un zurdo, más que para un diestro, es que Barral, sí, también, vamos a ver quién es, ahí va Juan Carlos Lucena, que igual con la izquierda, se atreve, aunque el que la acaba cogiendo, me parece, es Dani, sí, bueno, Dani, le hemos visto también, meter unos golazos de falta, espectaculares, bueno, 32 y medio, 3-1, los puntitos, que casi los tenemos en casa, para sumar ya un total de 6 en el campeonato de estas dos jornadas, después de ganarle al Rayo 2-3 con remontada, de ganarle ahora, como estamos haciendo con remontada al Atlético Madrileño, ahí está Dani Moldovan, el tiro contra la barrera, se queda el balón en la frontal, balón para Nacho, Nacho quiere ponerse balón por arriba, va a llegar la hora fácil para Guille, y la semana que viene a Torrejón, Torrejón infantilá, el equipo que estaba como líder, al terminar la jornada, era el colegio Miramadrid, que, bueno, digo de manera anecdótica, solo se ha jugado una jornada, porque le ganó, goleó 6-1 a Chamartín Alcobendas, bueno, pues un equipo que, el colegio Miramadrid en estas categorías, es bueno, es un equipo, un rival, y los equipos de Torrejón también, que has citado tú, Quique, vamos a ver, Dani, con Guille, el pase de Guille es para Izan, intenta el control, se le fue un poquito, aquí Pastor no hay rival fácil, espera, espera, Nacho, las manoplas de Guille, evitan el cuarto, como está jugando, en esta segunda parte, en la que ya lleva tres goles, el control es extraordinario, dificilísimo, luego tiene fortuna, le sale el rechace, y el golpeo, poquito centra en Guille, a Guillermo, el portero del Atlético Madrileño, para despejar a Corner, ahora, peligro otra vez, peligro otra vez, sí, porque en esta segunda parte, cada corner ha sido, un uy como mínimo, ahí está Dani, cuelga el balón, es que la ponen muy bien, todos los jugadores, él va en la frontal, Izan, no puede darse la vuelta, se la da Nacho, otra vez para Izan, cuelga el balón, de nuevo buscando la altura, y sí que va a llegar el remate de cabeza, se marcha, ¿no puede darse la vuelta? Gracias.